Hay dos tipos principales de enfermedad del hígado graso. La enfermedad del hígado graso inducida por el alcohol y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. La enfermedad del hígado graso es uno de los principales contribuyentes a la insuficiencia hepática. La enfermedad del hígado graso no alcohólico se diagnostica con mayor frecuencia en personas obesas o sedentarias y en aquellas que consumen una dieta altamente procesada. Una de las principales formas de tratar la enfermedad del hígado graso, independientemente del tipo que sea, es con la dieta. Una dieta baja en grasas y calorías puede ayudarle a perder peso y a reducir el riesgo de enfermedad del hígado graso. Hoy quiero compartir contigo algunos alimentos saludables que deberías incluir en la dieta para ayudar al hígado. Los estudios han demostrado que los bebedores de café con enfermedad del hígado graso tienen menos daños hepáticos que aquellos que no beben esta bebida con cafeína. La cafeína parece reducir la cantidad de enzimas hepáticas anormales en personas con riesgo de enfermedad hepática. También se ha demostrado que el brócoli ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el hígado en ratones. Comer más verduras como espinacas, coles de bruselas y col rizada también podría ayudar con la pérdida de peso general. Otro estudio en ratas encontró que la proteína de soya, que se encuentra en alimentos como el tofu, podría reducir la acumulación de grasa en el hígado. Además, el tofu también es bajo en grasas y rico en proteínas. Los pescados grasos como el salmón, las sardinas, el atún y la trucha son ricos en ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a mejorar los niveles de grasa hepática y bajar la inflamación. Los carbohidratos de los cereales integrales como la avena le dan energía al cuerpo. Su contenido de fibra también te llenará, lo que podría ayudarte a mantener tu peso. Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3. Una investigación encontró que las personas con enfermedad del hígado graso que comen nueces han mejorado en las pruebas de función hepática. Los aguacates tienen un alto contenido de grasas saludables y las investigaciones sugieren que contienen sustancias químicas que podrían retardar el daño hepático. También son ricos en fibras, lo que puede ayudar a controlar el peso. Los lácteos también tienen un alto contenido de proteína de suero que podría proteger al hígado de un daño mayor. Las semillas de grasol, que son ricas en vitamina E, un antioxidante que podría proteger al hígado de daños mayores. El aceite de oliva es saludable y tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Es más saludable para cocinar que la margarina, la mantequilla o la manteca vegetal. Una investigación encontró que el aceite de oliva podría ayudar a reducir los niveles de las enzimas hepáticas y a controlar el peso. El ajo no solamente agrega sabor a los alimentos, sino que los estudios experimentales también muestran que los suplementos de agua en polvo podrían ayudar a reducir el peso corporal y la grasa en personas con enfermedades del hígado graso. Los datos respaldan que el té verde podría ayudar a interferir con la absorción de grasas, pero aún los resultados no son concluyentes. Los investigadores están estudiando si el té verde podría reducir el almacenamiento de grasa en el hígado y así mejorar la función hepática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!